Chicos, 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 ¿podéis olerlo? ¡Ja! Es el humo, sí, el humo que os están vendiendo todo este tiempo, ¿vale chicos? Un vídeo que tenía que hacer, ¿vale? Antes que nada decir que no debería de por qué hacer este vídeo, pero ya sabéis que en mi canal siempre que me ha gustado o he intentado ayudaros, pues ha sido por eso, para ayudaros, para informaros y todo. Y quiero desmentir un montonazo de cosas que os han estado vendiendo puramente para eso, ¿vale? Yo soy consciente de que ahora FIFA 18, como lo veis aquí, está muerto, ¿vale? Ya no juega casi nadie y que hombre, hay que sacar algún vídeo, ¿sabes? Si quieres visitillas, suscriptores y tal, para empezar bien FIFA 19. Pero lo que no me parece bien es vender humo o inventarse noticias que eso ya es bastante, bastante más grave. No hay novedades del camino, no hay novedades del modo carrera, no hay novedades de licencias, no se sabe nada desde la última vez que vimos cosas sobre FIFA 19 allá por el E3. Todo lo que os hayan dicho, todo lo que os hayan enseñado, cuando salgan y veáis la luz de cuando sí que hayan los días oficiales, pues os vais a dar cuenta, ¿vale chicos? Yo ya os digo, prefiero estar súper inactivo como estos días antes que coger y mentiros en toda la cara. Lo único que ha podido cambiar estos días en FIFA 19 o lo único que haya podido ser mínimamente cambiante para el juego, ¿no? Algo que lo haya podido transformar un poco, pues es Cristiano Ronaldo, ¿no? Que se ha ido a la Juventus y eso, pues la verdad es que el juego no lo cambia. Cambia, pues, la carta de Cristiano que puede acabar saliendo un one to watch. Vale chicos, es lo único que puede cambiar la portada, es que nada más. Voy a buscarlo ahora con vosotros porque de hecho no sé ni siquiera si la han cambiado la portada o tal. Voy a buscar, yo que sé, la Ultimate Edition o la... Sí, la Ultimate Edition por ejemplo. A ver si la han puesto ya de con la Juventus o algo. Al menos vamos a ver si lo han actualizado esta gente de EA. Aquí no sale Ronaldo por ningún lado. Vamos a buscar la estándar. A ver si aquí sale ya la imagen. Sale aquí la imagen de FIFA 19. Eh, aquí está. No, no la han, no han cambiado todavía la imagen. Se supone que anda, anda fluctuando por Twitter por lo menos. No sé si es un chopeo o realidad. Que la portada ahora, hombre, tendría todo el sentido del mundo, ¿no? Que la portada ahora mismo fuera con la camiseta de la Juventus. Pero como veis en la Store todavía no ha cambiado, ¿vale chicos? Todavía no ha cambiado. Lo único concluyente y lo único consecuente que sabemos nuevo o algún truquillo sobre FIFA 19. Eh, por lo que he visto. Porque he estado mirando bastantes vídeos estos días de FIFA 19. Digo yo, bueno, vamos a documentarnos y tal. Mirando, pues, eh, fuentes fiables y tal. Ya os digo, no ha habido ninguna noticia ni sobre modo carrera, ni sobre el camino, ni nada de nada. Ya os digo, todos los que han estado, todos los que os están subiendo en plan como noticias o rumores. Es que es todo humo. Es como si yo cojo ahora mismo y para ganar visitas os digo, chicos, no me hagas el modo del camino. Mira, Alex Hunter va a cambiar de equipo. Ya está, fin del vídeo. No te jodes que así adivina cualquiera, ¿sabes? Eh, pero bueno. Ya sabéis, chicos, como os digo. Yo prefiero, antes que engañaros en la cara, pues, estar inactivo como estoy. Eh, lo que os iba diciendo. Algo bastante interesante. Eh, yo iba a subir el vídeo, pero me enteré de que lo había subido antes, eh, con Rajen. Eh, tenéis, eh, su canal, ya os digo. Que, que ha subido una forma de comprar la edición más tocha de, de FIFA 19. Bastante, bastante más barata de lo que os sale, por si os interesa. Y todavía no habéis reservado el juego y tal. Os recomiendo que os paséis con el, o sea, por el canal de Konrajen. Que, que os ha subido un método para... Yo os digo, lo iba a subir yo, pero digo, tío, ¿para qué subir el mismo vídeo y pisarle el suyo, no? Prefiero que, que ya que lo ha subido él y vi que lo ha subido hace tiempo, ¿vale? Yo es que me di cuenta hace muy poco de que, de que al entrar a FIFA 18, entras a FIFA 18 y tienes un descuento, ¿vale? Tienes un descuento del 10%, pero hay un método, que es el que os digo del, del vídeo de Konrajen, que, eh, te explica, que te ahorras bastante más que ese 10% de la edición tocha y te acaba saliendo casi, eh, por el precio de la edición estándar, la edición más tocha o puede que incluso más barato, ahora mismo no me acuerdo del precio exacto y es una barbaridad, tú según entras a FIFA 18 te pone ahí lo que cuesta. Pero ya os digo, no hay nada, es que no hay nada. Ya sé que muchos estéis esperando vídeos de FIFA 19. Yo, por cierto, o sea, es que yo ya os digo, ya sabéis que cuando salga una noticia, cuando se sepan cosas, voy a ser el primero en subiroslas. Si queréis saber fechas, es en agosto, cuando se van a empezar a lanzar un montonazo de cosas. En agosto, eh, lo más seguro es que en agosto también podamos tener a finales ahí de agosto la demo, eh, la web app y demás, porque ya sabéis que en septiembre sale el juego. Y en agosto serán los eventos para ir a conocer, ya sabéis, de los youtubers más famosos, no creo que sea mi caso, en los cuales, pues, EA Sports les va a llevar a probar una versión, pues, con más contenido y más exacta de FIFA 19 que estén y que os puedan subir vídeos diciéndoos que tal es. Ya sabéis que yo cuando fueron Mario y todos estos a probar en el E3 las novedades, pues no subí tampoco ningún vídeo sobre las novedades, porque básicamente ya los teníais en sus canales. No iba yo a intentar lucrarme de algo, pues, que también, que era información de otros canales. Que, hombre, ya que van y se curren la información, pues, no es plan de subir un vídeo, ¿no?, para robarles ahí la información y tal, algún que otro RTD en Twitter y demás, pero ya os digo, poca cosa más. Pues nada, vídeo para deciros esto, que si os parece bien voy a ir subiendo, ya que unas buenas noticias que tenemos es que el FIFA Online 4 ya lo han llegado a traducir, falta que acaben, que lo saquen, que lo publiquen, y han puesto que para el día 26 posiblemente salga ya la global, ¿vale? Bueno, global no va a estar en español, pero sí en inglés, como está el FIFA Online 3, y puede que a partir de ese día hagamos directos de FIFA Online y demás. Decidme vosotros, aunque cuando estéis viendo este vídeo yo estaré un poco de vacaciones, no estaré en mi casa, pero leeré los comentarios y demás sobre qué opináis y demás sobre el aspecto, qué queréis ver en el canal y todo esto. Lo que os decía, aquí, como veis, dentro del FIFA, en serio, no reservéis el FIFA 19, lo primero de todo os recomiendo ver lo que ha dicho Konragen, ¿vale? Su método, que sale mucho más barato, pero ya os digo, por lo menos, aunque si no queréis hacer ese método o no queréis ver ese vídeo, o por cualquier cosa no os da pereza o tal, al menos entrar a FIFA 18 para reservar FIFA 19, porque, joder, es un 10% y esto ya no te cuesta nada. Que tú no tienes el FIFA 18, pues dile a un colega que te lo preste, un colega que lo tiene digital, un colega que te pase su cuenta, que tardas 5 segundos, o sea, alguien de fiar, obviamente, no te la va a pasar cualquiera, y le das aquí y te sale mucho más barato pillarlo, ¿vale? Es simplemente un botón, yo que sé, vete a un game y lo alquilas, es que el FIFA, supongo que lo seguirán alquilando solo para darle este botón, porque ya os digo, es un 10%, pero un 10%, claro, de la versión más tocha, que creo que son 100 euros, pues se nota, ¿eh? Se nota, se nota, se nota, la verdad que ahí os podéis ahorrar. Y no os puedo decir nada nuevo, ya os digo, lo de Cristiano y todo lo que teníamos con el E3, no hay ninguna novedad, vengo a desmentir todo eso, que si nuevas licencias, que si nuevos estadios, que si el modo carrera va a tener esto, va a tener lo otro, que si el camino tal, no hay nada, ¿vale, chicos? Es todo mentira, de hecho el camino y el modo carrera todavía no están totalmente desarrollados. En FIFA 19 no los han implementado y cuando lo hagan, que será en agosto, ya os digo, lo probará la gente que es la que vaya, que invite EA para ir a probarlo, ¿vale, chicos? Es lo que hay, es lo que hay, ¿vale, chicos? Que no hay nada. Yo ya os digo, podría haber subido mil vídeos sobre FIFA 19 con rumores, con lo que han dicho en el E3 y todo eso estos días, pero es que no sé, ¿para qué? ¿Vale? ¿Para qué? ¿Por qué? Son cosas o que ya se saben y... O que paso de mentiros en la cara, ¿vale, chicos? También deciros que paso de salseos, paso de nada, ¿vale, chicos? Solo para... no quiero meter mierda ni nada a ningún canal, simplemente, como sabéis, en este canal, pues es para informaros y deciros, pues, que no hay nada nuevo una vez más, ¿vale, chicos? Espero que os haya servido el vídeo, ya os digo, siento no traeros nada sobre FIFA 19, por eso no sé qué habré puesto en el título, pero seguro que algo parecido a que no es un vídeo de FIFA 19, de noticias, no sé, no sé qué habré puesto, pero es eso. Lo único relativo que tenemos es que tienen que cambiar la portada de Cristiano y ponerle la camiseta de la Juventus y nada más, ¿vale, chicos? Y que se vendrá FIFA Online 4, nada más saquen la versión global, que si no habéis visto mi anterior vídeo, anterior vídeo, os recomiendo que lo veáis ya que os enseñaba, pues, era FIFA Online 3, pero el FIFA Online 4 supongo que será igual y no os preocupéis porque haremos un directo o en el mismo directo como hicimos con el FIFA Online 3 en su día, os enseñaré a instalarlo, a ponerlo a tope y tal, ya que este FIFA Online 4 tiene una pinta brutal ya que le han puesto un motor gráfico nuevo que aparentemente es actual de FIFA, no sé si es de FIFA 17 o ya le han puesto un motor gráfico de FIFA 18, recordad que el FIFA Online 3 salió después, creo que salió después de FIFA 13 o FIFA 12 y tenía el motor gráfico de un FIFA anterior, básicamente, para permitir a los ordenadores no tan potentes poder rendir bien y ya sabéis que es un FIFA en el cual, pues, acaban metiendo las cartas de todos los anteriores Ultimate Team, espero que en el FIFA Online 4, que como ya os digo, todavía no lo he probado, sigan metiendo todas esas cartas de años anteriores ya que era la gracia, era la esencia de ese juego de poder probar un jugador, sea el año que fuera, era como si todos los jugadores tuvieran un icono, ¿no?, y poder probar un cristiano del año 2009 y tal, que molaría que hicieran eso en FIFA, ya estuvo el año pasado con los... en el FUTBIRD y con las cartas retro y tal, este año también lo metieron un poco, pero con el... con lo del Mundial y también un poco con los SBCs que dieron entre comillas gratis, pero a mí me gustó más el formato que dieron en FIFA 17, decidme qué os pareció mejor hacia vosotros, y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale, chicos? Recordad que cuando sí que salgan noticias oficiales, este será el canal, como siempre, que primero lo veréis, y nosotros nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale, chicos? Dejar ahí un me gusta, y os digo, no busco mierdas, pero simplemente, pues, deciros que si os habéis hecho ilusiones con cualquier otro vídeo y tal de noticias, que desde el E3 no se sabe absolutamente nada, ni del... ni de licencias, ni de modos carreras, ni del camino, ni nada, básicamente, porque todavía no está ni implementado. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y chao.